¿Por qué volviste así tan de repente? Seguramente te trajo mi recuerdo Cuando te fuiste dijiste no te quiero Hoy otra vez quisieras encender conmigo el fuego Ya no hay cariño ni las cenizas que dan Volaron con el viento igual que tus promesas Hoy que volviste ni las cenizas que dan Aunque te duela tu amor no me interesa Cuando te fuiste dijiste no te quiero Hoy otra vez quisieras encender conmigo el fuego Ya no hay cariño ni las cenizas que dan Volaron con el viento igual que tus promesas Hoy que volviste ni las cenizas que dan Aunque te duela tu amor no me interesa No hay cariño ni las cenizas que dan No hay cariño ni las cenizas que dan No hay cariño ni las cenizas que dan